Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder, pero el que la pierda por mí, la va a encontrar. Ahora, interesantemente las palabras que usan, especialmente Mateo, porque no dice recobrar la vida, dice encontrarla, como encontrar la vida que estás supuesto a vivir. Porque yo creo que a veces lo que nos pasa, es que tenemos estos planes para nuestra vida, y Dios mira nuestros planes, y dice, eso es tan chiquitico, comparado a lo que yo tengo para ti, a los planes que yo sé que tú puedes hacer. Y yo creo que lo que está tratando de decir Jesús es ahí, es que si tú pones a Dios primero, vas a descubrir tu propósito, lo que tú verdaderamente fuiste creado para hacer. Y en la clase que hemos estudiado en el pasado, les dije que es bueno hacer metas para el año nuevo, y todo el mundo las hace, y les dije que si hacen buenas metas, especialmente empezando el año nuevo, eso te puede dar esperanza, eso te puede enfocar tu energía, puedes tirar tu fe, y pueden construir tu carácter, pero quiero que consideren algo, que si hacen metas que están alineadas con el propósito de Dios, Dios puede bendecir esas metas, y si van a establecer metas, no tiene sentido que hagamos metas que Dios quiera bendecir. Y vamos a aprender hoy que hay cuatro características de metas que Dios bendice, porque Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere que tú llegues a un nivel que tú ni puedes imaginar, porque Dios tiene grandes planes para tu vida, Dios no te creó para que seas cualquiera, Él quiere que tú descubras el propósito con cual te trajo a este mundo, Él quiere que te descubra tu propósito por por qué te trajo aquí en esta tierra. Y vamos a ser honestos, cuando los ponemos a orar, y ponlo en el siguiente slide, cuando los ponemos a orar, nuestra oración, suena a algo como esto, son algo como esto, Dios, estos son mis planes, bendícelo, Dios, esto es lo que yo quiero, Dios, esto es lo que yo estoy imaginando para mí, Dios, esto es lo que yo estoy imaginando para mí, ayúdeme con mis planes, en vez de decirle Dios, es que soy capaz, para qué me creaste, será algo que yo ni puedo ver, y la Biblia dice que hay metas que Dios tiene para tu vida, que son tan grandes, que tú ni las puedes imaginar, que tú ni las crees, entonces, déjeme darle cuatro características de las metas que Dios bendice, y la primera es lo siguiente, que esas metas tienen que estar basadas en los propósitos de Dios para mi vida, Dios tiene cinco propósitos para tu vida, Él quiere, por ejemplo, que tú lo conozcas a Él, Él quiere que tú crezcas, Él quiere que tú lo sirvas a Él, Él quiere que tú sirvas a otra persona, y Él quiere que tú compartas tu fe con otros, Él quiere que tú lo adores, todo eso son las cosas que Dios quiere que tú hagas, conocerlo, crecer, servir, compartir, honrar, ahora, honestamente, cuando nosotros hacemos planes, muchas veces no pensamos en esas cosas, y entonces si vas a hacer planes, para tu futuro, piensa, cómo es que esos planes, pueden incorporarse en uno de esos cinco propósitos, y lo bueno de los propósitos de Dios es que son eternos, porque nosotros pensamos que esta vida es todo lo que hay, porque nosotros pensamos que esta vida es todo lo que tenemos, pero esta vida es una práctica para la vida eterna que vamos a tener, pero esta vida es solo una práctica para la eternidad que vamos a tener, y si pensamos que vamos a vivir para siempre, eso cambia cómo establecemos nuestras cuentas, porque esta vida es una preparación para la eternidad, porque esta vida es una preparación para la eternidad, y eso te da cierta libertad, y eso te abre tu mente, tu visión, cuando tú estableces tus metas, cuando tú estableces tus objetivos, y, por ejemplo, Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 9.26, él dice, por lo tanto, yo corro teniendo una meta bien clara, yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento, Paul said, I run straight to the goal with purpose in every step, en otra palabra, él no está distraído, esta vida distrae, esta vida distrae, ustedes que siguen los deportes, en un ratito va a ver el Super Bowl, está jugando Tom Brady, es el quarterback que ha jugado más años que cualquier otra persona, tú sabes una de las cosas que creo que lo ha ayudado a él, jugar tantos años, no se ha distraído, porque tú sabes lo que le pasa a los jugadores, empiezan a jugar, se hacen millonarios, y son distraídos por esos millones, y empiezan a destruir su vida, y terminan solo durando 4 o 5 años en esa carrera, Tom Brady, se ha enfocado, dice, este es mi trabajo, y aún con la edad que él tiene, él está entrenando más que muchachos jóvenes, él no se ha dejado distraer por esos millones, porque esta vida te distrae, en el boxeo, ha pasado con muchos boxeadores también, y casi en cualquier deporte, yo me acuerdo viendo basketball, había un basketball player que tenía el pelo siempre pintado de diferentes colores, Dennis Rodman, Dennis Rodman siempre tenía el pelo de diferentes colores, tremendo jugador, pero que pasó, con todo ese dinero, él andaba con 50 personas constantemente, tenía un bartender con él día y noche, día y noche estaban parrandeando, hoy en día es un muerto de hambre, porque se dejó distraer, eso es lo que puede pasar, tú puedes dejarte distraer, y perder el enfoque, y perder el enfoque, tú sabes algo interesante, esta vida es como una carrera, y una carrera tiene algo interesante, una carrera, en una carrera tú no decides dónde se acaba, en una carrera, en una carrera, en una carrera, tú no decides dónde se acaba, piensa eso, imagínate que yo digo, vamos a correr, imagínate que yo digo, vamos a correr, vamos a correr, y empezamos a correr, y el momento que estoy delante de ti un segundito, y el momento que estoy delante de ti un segundito, digo, este es el fin gané, y decidí yo que este es el fin, y tú hice el tema, pero el fin era allá delante, y tú dices, pero wait, the end was over there, cuando tú haces una carrera, tú no decides dónde es el fin, tú no decides dónde es el fin, es lo mismo en nuestra vida, es lo mismo en nuestra vida, algunas personas, some people, piensan, ya se me ha acabado la vida, ya perdí mis oportunidades, ya perdí mis oportunidades, ese no es el caso, Dios dice hasta dónde va a llegar tu carrera, Dios decide hasta dónde va a llegar tu vida, y si tú estás vivo, todavía tiene un propósito para ti, hay gente, que pueden estar enfermo, pueden estar en el hospital, y Dios tiene un propósito todavía para ellos, porque si todavía están respirando, Dios tiene un propósito para ellos, nunca pienses que es el fin, porque Dios es el que decide cuando es el fin, porque Dios es el que decide es el fin, yo me acuerdo cuando Reynaldo tuvo, lo atropellaron básicamente, y no acabado de salir del hospital, otro accidente, tenía la cabeza inmensa, y los órganes estaban dañados, hasta él estaba preocupado, yo lo podía ver en su cara, yo sé, cuando alguien te dice, pastor, si algo me pasa, dile ya que la persona está pensando que es el fin, pero Dios dijo, tu carrera no se ha acabado, todavía, tú no decides dónde es el fin, yo decido, y tu carrera sigue, y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, que Dios puede que tenga una carrera mucho más larga para nosotros que pensábamos, la otra cosa que tienes que darte cuenta, es que toda carrera se gana un paso a la vez, porque piensa esto un segundito, vamos a decir que vamos a tener una carrera, y empieza aquí, y la carrera esta es hasta aquí, y vamos a decir que yo pongo el tico aquí, yo digo voy a correr contigo, te digo párate aquí, tú te paras y quieres empezar, quédate aquí, y yo me voy a parar aquí, eso no está justo, así no se corre una carrera, uno no puede brincar del empezar directo al final, a veces uno ve un artista, de música, y de un día a otro saca tremenda canción, y un día a otro día viene esta gran canción, y dicen todas las noticias, wow, éxito de la nada, y todas las noticias dicen, wow, suceso de nada, mira eso, una canción pegó, y ya está, una super estrella, mira eso, una canción se acercó, y ahora es una super estrella, no es verdad, esa persona, eso no fue la primera canción de esa persona, eso es, ahora, David y ahora lo descubrieron, pero te garantizo que esa persona lleva por lo menos 10 años practicando, y cantando, y tocando, o más, porque nadie va directo del empezar al acabar, sin pasar la carrera, por eso es tan importante decir, aunque la carrera sea difícil, yo voy a llegar al fin, yo no voy a dejar de extraerme, I'm not going to let myself get distracted, aun Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, no se dejó de extraer, he didn't let himself get distracted, y aseguró que todo lo que él hacía, era enfocado en el plan que el Padre le dio, por eso Jesús dijo, Jesús dijo, yo regreso al Padre, pues él es más importante que yo, me gusta la versión inglés más que la de español, Jesús dijo, el Padre es el propósito de su vida, si Jesús viera, y si tú sabes qué, me gusta la carpentería, voy a ser el mejor carpintero en el mundo, no hubiéramos oído de él, pero como él dijo, voy a seguir el plan del Padre, por eso él cambió el mundo, es tan simple como eso, tú tienes que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Tienes que mirar al cielo para la respuesta, tienes que abrir la Biblia, para ver lo que Dios puede hacer en tu vida, una razón de abrir la Biblia, es porque la Biblia te va a subir tus expectativas, porque si te pones a ver las noticias, televisión, radio, Facebook, todos los medios, te van a decir, tú eres víctima, lo único que te puede salvar es el gobierno, el gobierno es tu esperanza, el gobierno te va a dar dinero, el gobierno te va a dar tu salud, vamos a darte una vacuna y no vamos a enfermarte más, te vamos a dar dinero y no vas a pasar hambre, el gobierno no es tu salvación, el gobierno no es tu salvación, y si lo dejas al gobierno, va a ser tu, el que te esclaviza, nosotros tenemos que darnos cuenta, que Dios nos dio el poder para cambiar este mundo, a veces hay que simplemente orar, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? y usar eso, para poder establecer nuestras metas, la Biblia dice, en segundo de Corintios 10, 13, dice, conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió, para llegar, our goal is to stay within the boundaries of God's plan for us, en otras palabras, la Biblia nos enseña que estamos hechos únicos, the Bible teaches us that we were created unique, yo manejo un Tesla, I drive a Tesla, es un carrito bajito, it's a low car, no usa gasolina, it doesn't use gas, it uses batteries, it's like this from the ground, it's a low profile tower, you know what I do, I do what I do, muddy, I saw some trucks got stuck in the swamp, and I said, let's see how the Tesla handle is, you know, Tesla didn't do good to, apparently, por tan rápido que es mi carro, y mi carro es uno de los carros más rápidos en el mundo, no zippe en el fango, empezó rebalando, dando vuelta, se llenó de fango las llantas, que desastre, y aparentemente, carros de batería, no le gustan el agua, ni el fango, ni el fango, pero yo dije, pero si el carro puede correr tan rápido, yo puedo ganar cualquier troca, el carro mío no fue hecho un Jeep, el carro mío fue hecho un Tesla, el carro mío fue hecho para la carretera, no para el fango, yo debía haber sabido eso, ¿verdad? Ustedes están diciendo, ¡duh! I was fumando el pastor, pero eso no es el caso, eso es lo que nos pasa con nosotros, ¿tú sabes lo que nos pasa? You know what happens, vemos otra persona, y dice, yo quiero la vida de él, y entonces yo quiero las metas de él, pero a lo mejor eso no fue tu propósito, porque de la misma manera que mi carro fue hecho específicamente para un propósito, y no es el fango, tú fuiste hecho para un propósito, un propósito específico, y tienes que encontrarlo, y tienes que encontrarlo, tienes una forma como Dios te creó, y Dios es el que sabe tu propósito, Dios es el que sabe tu propósito, dice la Biblia en Efesios 4, por eso, yo estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digno del llamamiento que han recibido, Paul said, I'm in prison because I belong to the Lord, and God also called you to be his people, so I urge you to live the life to which God called you, and God's plan for us, en otras palabras, cuando tú te rindes a Dios, when you surrender to God, no vas a perder tu propósito, vas a encontrar tu propósito, porque Él te va a ayudar a clarificar para qué te hizo, porque Él te va a ayudar a clarificar para qué te hizo, quiero que apunten otra cosa, el segundo punto, las metas que Dios bendice, glorifican a Dios, ellas glorifican a Dios, dice la Biblia, así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios, whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God, ahora, vamos a hacerle una pregunta, ahora, let me make you a question, cuando van a Burger King, y están mirando el menu, y están mirando las comidas, y están mirando las comidas, y están mirando las comidas, No estás pensando ¿Qué es lo que puedo yo comer Para la gloria de Dios? No, ¿qué estás pensando? ¿Qué me voy a comer hoy? Que me guste Hoy tengo ganas de follito Hoy quiero comer Whopper Entonces es lo que estamos pensando Pero la Biblia dice Que podemos hacerlo todo Para la gloria de Dios Podemos hasta tener sexo Para la gloria de Dios Viste, ya todos los hombres Que terminan atención Pero la verdad es Lo que trae gloria a Dios Es que todo lo que hagamos Lo hagamos con una actitud de gratitud En otras palabras Imagínate esto Algo te pasa Y perdiste Tú te puedes poner bravo Siempre pierdo O darte cuenta Que si Dios dejó eso pasar A lo mejor Él te está probando Para ver qué actitud tú vas a tener Porque a lo mejor te está probando Para darte una victoria más grande Todo el mundo conoce gente Que saben ganar Pero no saben perder Que son, como dicen Sore losers En esta vida Todo el mundo gana Y todo el mundo pierde Y todo el mundo Todo el mundo tiene sus días buenos Y sus días malos Y sus días malos Y sus días malos Y si cualquiera sabe ganar Todo el mundo sabe ganar Pero no todo el mundo sabe perder Y si tú no sabes perder Cuando vengan las pérdidas de la vida Y todos vamos a tener pérdidas Porque nadie la gana todo Excepto los Dolphins en 1972 1972 Perfect season Excepto los Dolphins en 1972 Pero excepto por eso Todos tenemos pérdidas Y tenemos que estar listos para eso Con una actitud donde dice Sea lo que sea que pase Yo no voy a perder mi gozo Yo voy a estar agradecido a Dios Pase lo que pase Porque sé que si Dios dejó esto Es por un propósito Miren yo antes cuando estaba en mi carro But before when I was in my car Y si llegaba una luz amarilla Y podía pasar la luz amarilla Antes que me cogieron la roja Y me ponía happy Pero si alguien delante No se llevó la luz amarilla Me ponía molesto Ahora me doy cuenta Ahora me doy cuenta Que a lo mejor si la luz amarilla Me cogió A lo mejor es un propósito Porque a lo mejor Dios me quiere retrasar Para que me encuentre con alguien Que va a llevarme a otro nivel Who's going to take me to another level ¿Tú entiendes? You understand So tienes que darte cuenta Que si Dios permite algo You have to realize That God lets me happen Si hay un retraso en tu vida There's a regression in your life Algo que te aguante Something that holds you back Aún eso dice Dios si tú me aguantaste Even if that You say God He'll help you back Hay un propósito There's a purpose Open your eyes Porque Dios te atrasó Por una razón Because God delayed you for a reason A lo mejor Es para darte algo mejor Y tu vida nunca se acaba Hasta que no llegues al fin And your life never ends Until you get to the end Changes a life El padre estaba leyendo De una señora Que tenía 75 años Y cogió cáncer Y ella tuvo cáncer Tú sabes Si te da cáncer a esa edad Es como una sentencia de muerte Pues tú sabes que Esta mujer Conquistó el cáncer Ella se llama Hillary Ella no solo ganó el cáncer Pero cuando estaba en el hospital Luchando contra el cáncer Leyó Que ninguna Persona afroamericana Había jamás llegado Al polo norte Entonces ella dijo Bueno no estoy muerta Bueno no estoy muerta El cáncer no me mató ¿Qué es lo peor que me pasa? Que me muere de frío Y a los 75 años Dijo ¿Qué tengo que hacer Para llegar al polo norte? Y le dijeron Es imposible Porque lo primero Que tú tienes que saber Esquiar súper bien Ella se crió en Harlem En Harlem no se esquía Entonces a los 75 años Tú que aprender a esquiar Tú ves la foto ahí En rojo Esa es ella Siendo la primera afroamericana Llegando al polo norte Parada en el cima Del mundo entero Y a los 75 Le dijeron Ya te vas a morir De cáncer Pero Dios Decide Hasta donde Es tu carrera A mí no me importa A mí no me importa Que alguien en autoridad Te diga Tú no puedes Te dice Hasta aquí nada más Tú vas a llegar No me importa Si es un maestro Un profesor Un doctor No me importa Si es alguien Del gobierno Alguien Que está dispuesto A ser una autoridad Alguien que está dispuesto A saberlo todo Dile Yo soy demasiado ignorante Para saber Lo que no puedo hacer Porque la Biblia dice Que todo lo puedo En Cristo Quiero fortalecer ¿Tú crees Que cuando ella llegó Al punto del polo norte Dios se subprendió? Yo dije Yo pensé Que un cáncer La iba a matar No Dios dijo Eso era su propósito Para inspirar Otro afroamericano Para que sepan Que no hay nada Que no pueden hacer Y para inspirar Mucha gente Mayores Que creen Que a los 75 años Están esperando Morir Para que sepan Dios del cielo Estaba diciendo Esa es mi niña Bien hecho Sigue adelante Cuando tú logras Algo grande Dios dice Es mi hijo Dale que tú puedes Tú tienes que darte Permiso Para estirarte Cuando tú hagas Una meta grande ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Que no lo logres? Vamos a decir Que tú haces una meta Y si tú sabes ¿Qué? Yo voy a ser Un artista profesional Vamos a decir Que tú vas Yo voy a pintar cuadros Y voy a vivir De pintar cuadros Vamos a decir Que tú haces eso Por un año Y de aquí a un año No puedes vivir De los cuadros No eres un artista Profesional ¿Qué perdiste? ¿Qué perdiste? No eras Artista antes Pero aprendiste A pintar Tu vida está mejorada ¿Tú entiendes? Y simplemente Porque no has vendido Algo No significa Nada Es caso Todo el mundo Ha olvidado ese nombre Tú sabes Que es un pintor Muy famoso No vendió Una Sola Foto de él Ni una Sola Cosa Que pintó Se vendió En toda Su vida Él pensó Que era Un fracaso Hay mucha Gente Que no se Dan cuenta Y se rinden Demasiado Rápido Pero Dios Dice Que yo tengo Un plan Para ti A veces Tienes que Parar Orando Diciendo Dios Ayúdeme Con mi Plan Sometimes You have to Stop saying God help me Stop Mira Mira lo que hacemos Cogemos un spreadsheet Y hacemos un plan Mira este año Quiero hacer esto Este año Quiero hacer esto Voy a lograr esto Por los 45 Voy a lograr esto Por los 50 Y cogemos Ese Ese Spreadsheet Ese plan Lo apuntamos Al cielo Y decimos Dios Bendícelo Y Dios Lo mira Y se ríe Tú quieres hacer Dios reírse Señale tu plan Dios Mira tus planes Dios Mira tus planes Y dice Que chiquitico Tú sueñas Yo tengo planes Muchos más grandes Para ti Tú solo estás Pensando En cómo vas a tener Para comprarte Un carro Y una casa Yo tengo planes Para que tú Ayudes Tu comunidad Entera Yo tengo planes Para que tú Mejores este mundo Yo tengo planes No solo para Bendecirte Pero para que Hacen una bendición Dios tiene Grandes Planes Para tu futuro Entonces Empieza Pidiéndole a Dios Que te ayude A encontrar Para que Te creó Para que Es tu gran propósito Porque a veces Pensamos Que es muy tarde Había un señor Y ese señor Vivió toda su vida Tratando de encontrar Su cosa Interesantemente A los 75 años De edad 75 años Era un muerto De hambre He was Starving He was broke Broke He pulled his pie He had fingers In his pocket He had nothing but lint Era un muerto De hambre A los 75 años He was broke At 75 No fue una buena condición Lo único Que sabía hacer Es freir pollo Entonces ¿Sabes lo que Se puso a hacer? Se puso a freir Pollo A los 75 Para no morirse De hambre Y vender El pollo En la esquina Hoy en día A lo mejor Has comido El pollo De él En la esquina El apellido De él Es Sanders Después De los 75 Es cuando Él empezó A vender Pollo Frito Un pollo Que él Hacía Con 11 Diferentes Especies 11 Herbs And spices The secret Recipe Y se hizo Multimillionario Y vivió Hasta casi 100 años Y toda la gente Que lo siguieron Se hacieron Millonarios También Tú nunca Sabes Cuando va A llegar Tu tiempo Mientras que No te rindas Pero tienes Que seguir Tienes que Seguir Y dándole Otra cosa Que ayuda Para que Las metas Sean bendecidos Por Dios Es que Son motivadas Por amor Si tú Puedes hacer Que tus metas Sean motivadas Por el amor Eso es muy importante ¿Sabe por qué? Porque Dios Es amor Algunas metas No son motivadas Por el amor Hay una gran diferencia En la persona Que dice Yo quiero lucir Mejor Para ser saludable Y la persona Que dice Yo quiero lucir Mejor Para lucir Mejor Que mi hermana Porque mi hermana Siempre me ha ganado Esto no es algo bueno Aunque pierda peso Vas a enfermarte Porque la enfermedad Viene en el corazón Y eso es una meta Por una mala razón Sea lo que sea Lo que es tu meta Tú puedes asegurar Que esa meta Sea una bendición Para otra gente Dennis Rodman Cogió todos sus millones Se lo botó En alcohol Y drogas Él fue a su barrio Y buscó Sus 50 amigos Más cercanos Y todas las noches Se botaron Todo el dinero Otras gente Otros jugadores De básquetbol Que han sido muy famosos Como Magic Johnson Quien tuvo que retirar Porque tenía AIDS Era tomado Sus millones Y asegurado Que los barrios Donde dijeron Que el barrio Era tan malo Que nadie quería Abrir un negocio Él abrió negocios Ahí Tú sabes Quien también Está haciendo eso Ahora Tipo Asegurando Que en lugares Que dijeron No esto es un barrio De hispanos Este es un barrio Pero no se puede Ganar dinero Vamos a cerrar Todos los comercios Él los ha comprado Y dice No Yo creo en mi comunidad Tú puedes asegurar Que sea lo que sea Como Dios te bendiga Que tú lo uses Para ayudar A otras personas La Biblia dice Que el amor Sea su meta Más alta La Biblia dice Let love Be your highest goal ¿Sabes por qué El amor debe ser Tu meta más alta? You know why Love should be Your highest goal? Porque Dios es amor Y tú necesitas Ser como Dios Y tú necesitas Ser como Dios Eso debe ser Tu meta más grande Y it's Your greatest goal ¿Sabes Lo más valioso Que podemos tener En esta vida? You know What's the most Valuable thing We can have in this life? The most valuable Thing That we can have In this life No es un carro No es una prenda It's not a prenda ¿Sabes? Love Jewelry Jewelry ¿Qué creen? What do you think? Relaciones Relationships Relaciones son Lo más valioso Que tú puedes tener En esta vida Relationships Son lo más valioso Cuando yo estoy En la cama De alguien Al morirse Ella nunca me dice Me in our city Tráeme mi reloj de oro Grab my golden watch Quiero sentirlo Una vez más I want to feel it One more time Tráeme una foto Del carro Grab me a picture Of my car Hame un favor Y tireme una foto De la casa mía Tráeme el cuadro Que acabo de comprar No No Me dice Llama a mi hija Llama a mi papá Siempre quieren Estar rodeados De personas Al final Cuando tú estás Mirando Lo que verdaderamente Cuenta en esta vida Lo que verdaderamente Cuenta Son relaciones Nada más vale Tanto como las relaciones Si tú tienes Un buen amigo Yo veo por ejemplo Estos dos muchachos aquí Eso es bello Eso vale Ustedes cuidan Esa relación Porque eso es lo más Valioso que hay En este mundo Tener un verdadero amigo Alguien que Cuando todo el mundo Te mire la espalda Esté a tu lado Eso no tiene precio Eso no se puede comprar Hoy en día Dennis Rodman Ninguna de esas 50 gente Están a su lado Porque ninguno Eran verdaderos amigos Cuando tú estás Comprando los tragos Eres el amigo De todo el mundo En tu bar Pero cuando no hay nada Es cuando tú descubres Quien son tus verdaderos amigos Y a veces Dios te permite caer Para darte claridad Para que tú sepas Qué vale de verdad En esta vida Filipenses 3 8 Dice Todas las cosas En vista del Incomparable valor De conocer a Cristo Jesús Mi Señor Lo considero Como basura A fin de ganar a Cristo A conocerlo a Él Al poder de su resurrección Y a la participación En sus padecimientos Llegando a ser Como Él A fin de llegar A la resurrección De entre los muertos Tú sabes Pablo descubrió Que las cosas Que este mundo valora No son las cosas Que mayor debemos valorar Tú sabes Lo que este mundo valora Placer Posición Posesiones Y pasión Ahí están Fácil para que se la recuerde Todo empieza con P Pasión Posesión Posición Placer Pero tú sabes Que Todas esas cosas Son pasajeras Y a veces Uno tiene que pasar Por cosas Para descubrirlo Porque lo más grande Que podemos conocer Es el plan de Dios Para nuestra vida Porque cuando tú Descubres eso A veces Tus metas cambian Yo cuando iba a cumplir Cuarenta años Yo pensaba Que lo más grande Que podía tener En mi vida Era una motocicleta Harley Davidson Pero había una situación Aquí Que estaba pasando Con los mexicanos Que le estaban Quitando un centro Que era importante Para la educación De los muchachos Y yo descubrí Que yo no quería Para mi cumpleaños Una moto Yo quería ayudar Esa situación Todo lo que tuve Todo el tiempo Todos los recursos Todo Día y noche Nos amarramos A esos edificios Y aseguramos Que eso no se perdió Porque hay cosas Que valen más Que las posesiones Y uno tiene Que darse de cuenta De eso Cuando tú tienes A Jesús En tu corazón Estás agradecido Por todo lo que pasa Estaba viendo El otro día Escuchando la historia De alguien Que era Un jugador De fútbol Y mi vida Recuerda Es el nombre Él estaba Jugando fútbol Y tenía Una tremenda Carrera por delante Pero en un momento Le cayeron arriba Y le rompieron Un nervio Aquí en el brazo Y él se ha quedado Así con Con la mano Que no la puede usar Pero él ha encontrado Ahora Que su propósito No era jugar fútbol El talento de él No era físico El talento de él Es su voz Y él habla Y él Está mucho más Rico hoy Que lo que hubiera sido Como un jugador Porque era un flaquito Por eso Que le cayeron arriba Y lo partieron Pero él tiene Un talento Que Dios le dio Para tocar a la gente Y motivarlo Y inspirarlo Y eso fue El llamado de él Y cuando tú Descubres El verdadero llamado Que Dios te creó Para que tú tengas Tú vas a descubrir Que nadie Te lo puede quitar Porque es Algo que Dios Te dio Y lo que Dios Tiene para ti Es más grande Que cualquier cosa La Biblia dice Nadie jamás Ha visto a Dios Pero si nos amamos Unos a otros Dios vive En nosotros Y su amor Llega a ser La máxima Expresión En nosotros Si tú quieres Que Dios Esté contigo En tus metas Cuando tú le estés Diciendo a Dios Esto es lo que yo quiero hacer Incluye ahí ¿Cómo eso va a ser De bendición A otras personas? Déjeme darte Un ejemplo Del contrario Había un hombre Y una mujer Que cuando Que el hombre Llega a la casa El hombre dice Corazón Acabo de ganar La lotería Empaqueta tus maletas Y ella dice ¿A dónde vamos Corazón? Y él dice Yo no sé A dónde tú vas Pero no vas conmigo Vete que me gané La lotería Y voy a buscarme otra Y yo dije No sé dónde vas Pero sé dónde vas Y yo sé dónde vas Pero sé dónde vas Y tú estás Y yo solo gané La lotería Y yo estoy 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 Esas metas Algunas gente Quieren lograr Y yo estoy Algunas personas Quiere Achieve Things To destroy Their own lives Mucha gente Ha ganado La lotería Y a los cinco años Y a los cinco años No tienen trabajo No tienen trabajo No tienen esposa No tienen familia No tienen carrera No tienen carrera Porque pensaron Que el dinero Le iba a durar Para siempre Y Rodney Rodney Eh eh Que Rodney Ganó tantos Millones de dólares Que él regalaba Millones Y ahora No tiene un tiro Créame No importa Cuántos millones Tú puedes ganar Si no tienes La bendición De Dios Si no lo manejas Bien Se te va Por los dedos Yo solo no quiero Que pase en tu vida ¿Y cómo That's happening Next slide Tú sabes Yo leo muchos libros De cómo mejorar La vida You know I read many books Of improvement In your life They llaman Self-help books They're called Self-help Pero tú sabes Cuál es el problema Con muchos de los libros El libro te dice Tienes que hacer Esto Y esto Y va a ser un éxito El problema Es Que no te dan El poder Para lograrlo El poder Que tú necesitas Viene de Dios Porque hay cosas Que tú no vas A poder lograr Si no estás conectado Con el poder De Dios Porque hay Cuando Como dije Cuando las cosas Van bien Cualquiera Puede lograr Cualquier cosa Pero es cuando Las cosas Van mal Cuando se te mueve Tu papá Cuando pierdes Esa carrera Cuando Todo el mundo Te abandona Que tú necesitas El poder De Dios Para seguir adelante Es interesante A veces Mientras más Subimos Más perdemos Cientas personas En nuestra vida Y Cuando más Descubimos Que Dios Es el único Que no nos va a abandonar Busca Diariamente Conectarte Con el poder De Dios Pídele A cada día A Dios Que se llene Con su Espíritu Porque Es el Espíritu De Dios Que va a crear Ese fuego Dentro de ti Tú vas a necesitar Cuando las cosas Se ponen buenas Cuando las cosas Se ponen buenas No van a encontrar Una sola persona Que ha ido De la nada A todo Sin haber Bajado Todas las historias De pobreza A riqueza Han tenido Sus momentos Difíciles Casi todos Los libros Que yo he leído De gente Que son millonarias Ahora Cuenta de momentos Donde ellos vivían En su carro Pero Dios Nunca los abandonó Y ese no era El fin Y quizás Yo no quiero Que nadie Aquí nunca Tenga que dormir En su carro Pero sea Lo que sea Lo que tú enfrentas Date cuenta Que Dios Es el que decide El fin de la carrera Y mientras que Tú estás respirando Tú todavía Puedes ganar La carrera La cuarta cosa Que quiero Que tengan en mente Es Ya que estamos Hablando Del poder De Dios Es que Las metas Que Dios Bendice Se logran Con el poder De Dios Cuando tú Escoges Una meta Que requiere El poder De Dios Esa meta Te va a ser Un poco Incómodo Porque va a ser Algo Que no va a ser Fácil Y como lo he dicho Si tú tienes Una meta Que se logra Bien fácil Para qué perder Tu tiempo Solo una meta Si es algo Si es algo Que tú puedes Hacer hoy Acaba de hacerlo Una meta Es algo Que tú no puedes Hacer Es algo Que cuando tú Lo logres Es digno De celebrar Es algo Que tú Te des miedo A ti Y te haga Decir Ayúdame Dios Yo no lo puedo Hacer solo La verdad Es Hay cosas Que tú vas a necesitar No solo El poder De Dios Hay cosas Que tú vas a necesitar El poder De Dios También vas a necesitar Alguien A tu lado Por eso Admiro Tener buenos amigos Porque un buen amigo Cuando todo el mundo Dice Ah Es cuando ellos Se aparecen Es un buen amigo Es lo que necesitaba Dennis Rodman Cuando él estaba Tomando Y haciendo droga Con las noches Y alguien tenía Que haber dicho Guarda un poquitico De esos millones Porque esta carrera No te va a durar Toda la vida Si hubiera guardado Un millón La más Hubiera estado bien Pero se lo gastó Todo Porque pensaba Que nunca se iba a acabar A ese nos pasa así Cuando todo va bien Pensamos que todo va a seguir Hay un libro Que está ahora Se llama Green Lights Y habla que Cuando las cosas Van bien Es como tener Una luz verde Todo Tú sabes Sigue Y sigue Y sigue No te impide Pero a veces Hay luces amarillas Y hay luces rojas Y la vida Se construye De todas esas luces Nadie tiene Una luz verde La vida entera Hay gente Que yo conocía En high school Y pensaba Que iban a ser El éxito Más grande En el mundo Y después Lo veo A los 10 años Y todavía Están trabajando En Burger King Crew Chief Wow Y dale Y me di de cuenta Que a veces La persona Más popular En high school No termina siendo La persona De mayor éxito En la vida Y no termina Siendo La persona De mayor éxito En la vida A veces La persona Que no tuvo Mucho éxito Hoy Quizás mañana Estén arriba La vida Dice lo siguiente Dice Su No tiene límites Si el espíritu Estuvo En el origen De la fe Que ustedes tienen Van a terminar Confiando en lo humano Are you so foolish Are you so foolish After beginning With the spirit Are you now Trying to tame Your goal By human effort En otras palabras Lo que pasa Es lo siguiente In other words In other words What happens Is follow Cuando estamos Abajo When we're Down Necesitamos A Dios We need God Y después Cuando logramos Algo But then When we Accomplish Something Pensamos Que no Necesitamos El poder De Dios We think We don't need God's power Anymore Eso pasa Muchas veces That happens A lot of times Hay un boxeador Que le pasó Eso también There's a boxead That happened That too Que tenía Un entrenador Que era Como su papá Un hombre Un hombre De la fe A man of faith Pero después Cuando empezó A ganar peleas Venieron Distracciones Distracciones Came to his life Y Le empezaron A tentar Con muchas cosas Y no sabían Que lo estaban Usando Y cambió Este hombre Que era Como un padre Para él Por un hombre Que era Como un diablo Y de que vez Hace cuenta De la manera Que se peinaba El pelo El hombre Que era Que todo el mundo Pensaba Que era El mejor boxeador Y que nadie Nunca lo iba a ganar Pero cuando Sustó Ese hombre Que lo guiaba Por lo correcto Y se juntó Con otra gente Que lo llevaron A otras religiones Y otras Distracciones Con sus millones Porque tiene que estar Bien extraído Para tatuar Tu cara Y para entrar En una pelea Y monterte La oreja A la otra persona Le mantio la oreja Y la escupió En el ring Y fue de ser El número uno A que le quitaron La licencia Y ahora Después de viejo Teniendo que pelear Porque otra vez Se le acaba el dinero A todo el mundo He has to thank Again Because everybody Run even though Y tuvo preso That means He was In prison No importa Que bueno Tu talento humano Si no tienes A Dios Ayudándote Este mundo Va a buscar Destruirte Este mundo Va a buscar Coger todo Lo que puede Ser bueno En tu vida Y convertirlo En mal Y turn It's bad La Biblia Dice Ustedes no saben Cómo será Su vida Mañana Más bien Deberían decir Si el Señor Quiere Viviremos O haremos Esto O aquello You do not Even know What will happen Tomorrow So you ought To save If it is The Lord's will We will live And do this Or that Tenemos que ser Un poco flexible A lo mejor Pensamos Que vamos a tener Éxito Hacer una cosa Pero maybe Dios tiene Otro plan Y tenemos Que tener Un poco de fe Que si ese plan Es diferente Que lo que pensamos Nosotros Que lo que Dios Quiere para nosotros Es lo mejor La Biblia dice Que nosotros Podemos hacer Nuestros planes Pero el Señor Determina Nuestros pasos En otras palabras Dios está tratando De llegar De algún lugar Como cuando tú Pones el GPS En tu carro Y si coges Un camino Equivocado El GPS Recalcula Tú vas a hacer Errores en tu vida Cosas que te van A distraer Pero Dios Va a seguir Dios no se va A rendir En ti Porque Dios Quiere ayudarte Encontrar Tu propósito La Biblia dice Que no hace Falta Que seas Poderoso Ni necesitas Un gran ejército Lo único Que necesitas Es mi espíritu Porque yo soy Dios Todo poderoso Y te aseguro Que así es Si Dios Está de tu parte Si Dios Está de tu parte No hay nada Que tú no puedes lograr Tenemos que Darnos cuenta De eso Te dejo con este Confía en el Señor Con todo tu corazón Y no dependas De tu propio entendimiento Busca su voluntad En todo Lo que hagas Y Él Te mostrará Cuál camino Tomás Yo quiero Que tú logres Tener una vida Increíble Lleno de salud Que seas inteligente Rodeado Por amor Lleno de paz Pero necesitas Estar conectado En el plan De Dios Eso es importante Si no tienes eso Nada más Va a durar Porque lo que viene De Dios Es lo que dura Y lo que viene De Dios No se acaba Entonces Cuando estén Mirando A su futuro Piensa ¿Dónde está Dios En este futuro Que estoy imaginando? ¿Dónde está Dios En este futuro Que estoy imaginando? Amén Amén Amén